Muy, muy polémico y muy interesante, porque atención con esta información. Esto pasa en el municipio de Tuzangó, multas de 5.000 a 124.000 por no usar barbijo. Es decir, si vos estás caminando por la calle de Tuzangó y te encuentran sin barbijo, vas a tener que pagar, y multa bastante cara porque estamos hablando, como es en la placa, de entre 5.000 y 124.000 pesos. Y se lo podemos preguntar a Alberto Descalzo, intendente justamente de Tuzangó, para que nos dé por menores de lo que son estas sanciones. Alberto, buenas tardes. Estamos en comunicación y cuéntenos cómo es esto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros tomamos la decisión al principio de enero de que a las 12 se cerraban todos los negocios. Posteriormente, obviamente, acatamos la orden del gobierno de la provincia, donde nos fumamos, que sea hasta la una de la mañana. Y, por supuesto, también restringir, absoluto, o cuidar lo mejor posible cada restaurante, cada pub, cada boliche, que se cumplan los distanciamientos, que usen los barbijos, que cuidar, de alguna manera, porque ha subido muchísimo el COVID. Si uno toma en cuenta lo que a los primeros días de diciembre, después tomamos la segunda quincena y la primera quincena de enero, y los casos se han subido tres veces más. Ah, ahora, ¿descalzo? De diez casos, tuvimos a ochenta prácticamente por día hoy, con lo cual es muchísimo lo que está subiendo el contagio. Entonces, alguna medida uno tiene que tomar, esta es la responsabilidad en este caso del Estado municipal, y en eso también cuidar a que la gente cumpla con su barbijo. Esta es una ordenanza que, obviamente, tiene un principio de cinco mil hasta ciento veinte mil, pero eso no lo decido, yo lo decide el juez de falta, como corresponde, por si es una persona que es reiterativo o que ocurre en lugares específicamente que pueden implicar la salud de la población. Eso quería consultarle puntualmente. Depende puntualmente de qué variantes, que sea cinco mil o ciento veinticuatro mil. Entiendo, no lo ponen ustedes en el municipio, lo ponen el juez, pero ¿qué variantes son las que a uno le da la pauta de pago cinco mil o pago ciento veinticuatro mil? No, las pautas las toma, obviamente, la justicia como corresponde, que son el aglutado de falta, el juez de falta en cada municipio, y que tiene que ver con lo reiterativo o que tiene que ver con la responsabilidad que tiene cada persona, ¿no es cierto? Es decir, esa apreciación le da la ordenanza la posibilidad de que el juez determine, digamos, cuál es el monto que tiene. Obviamente, esto es acompañado por la policía, son empleados municipales, empleados acompañados por la policía. No hemos tenido casos, pero más que nada también tiene que ver con una toma de conciencia, que necesitamos a que volvamos a tomar el distanciamiento, de que nos pudimos, que pudimos a nuestro. Digamos, la verdad que se trata fundamentalmente de esto. Nosotros no nos podemos quejar, ni podría decirte que la gente está sin barrio con la calle, cosa que no es cierto. Pero bueno, tratamos de que se tome conciencia de qué es lo que está pasando en el municipio de Cruzaino. En este caso, es un poco lo que está ocurriendo en otros municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿La descalzo? De la ciudad de Buenos Aires. Le hago la última pregunta, muy cortita. ¿Cómo se efectúa el pago, digamos? ¿Es de manera veloz o tiene que ir como si fuese una multa de un auto a pagarla uno? No, no. Seguramente el juez lo va a disponer cuál es el monto y seguramente eso buscarán las formas de pago. Eso lo decide también el juzgado de paz. Alberto Descalzo, le agradecemos mucho este contacto para informarnos sobre esta determinación para seguir cuidándonos, que es sumamente importante. Le agradecemos mucho.